Construyendo y forjando un mineral Con la fuerza y la esperanza de cambiar Luz de progresar Vamos juntos compartiendo en el vivir Día a día construyendo un porvenir Creo en ti país La divina fuerza de la libertad Levantando a Bolivia y crecer En hermandad La Católica es tu universidad Construyendo el camino De la luz y la verdad La Católica es tu universidad Construyendo el camino De la ciencia y la verdad Y creciendo junto a ti Ir unidos hasta el fin Rescatando de tus manos El futuro ya está aquí Música Música Construyendo y forjando un ideal Con la fuerza y la esperanza de cambiar Luz de progresar Vamos juntos compartiendo en el vivir Día a día construyendo un porvenir Creo en ti país La divina fuerza de la libertad La divina fuerza de la libertad Levantando a Bolivia y crecer En hermandad En hermandad La Católica es tu universidad Construyendo el camino La Católica es tu universidad La Católica es tu universidad Construyendo el camino La Católica es tu universidad Construyendo el camino El futuro ya está aquí La Católica es tu universidad La Católica es tu universidad La Católica es tu universidad Dec KLM